Este fue un huevo de una gallina. Cuentan que las gallinas purinas no necesitan gallo para poner su huevo. Eso yo no lo sé muy bien, sino que he escuchado. En fin, este fue un huevo que ahora en este momento a un costado de la séclima está tirado como una cáscara de ese huevo. La cáscara de huevo. ¿Quién utilizó la yema de este huevo? La cáscara de huevo. La cáscara de huevo. ¿Quién utilizó la yema de este huevo? La cáscara de huevo. La cáscara de huevo. Hola. ¿Poco a la cáscara de huevo?